Cuando te hagas mayor puede que no tengas trabajo, nos dice Harari en el segundo capítulo del libro 21 de lecciones para el siglo XXI. Y con esto nos quiere decir que la gran mayoría de nosotros, con la irrupción de las máquinas y de los algoritmos en el mercado laboral, se convertirá en masas irrelevantes que no sabremos adaptarnos porque el ritmo de cambio nos va a superar porque no tendremos la capacidad de actualizarse como las máquinas. Pero si volvemos a ser más humanos y no intentamos competir con las máquinas, sino explotamos nuestra parte creativa, nuestra parte intuitiva, nuestra parte de pensamiento crítico y ético, pues puede que esto no ocurra. Puede que esta mecanización, robotización e inteligencia artificial nos beneficien. Así que animamos a pensar cómo vencer a los problemas.